Estas son las noticias más importantes de la semana generadas por el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan. Regresan a clases más de 40.000 alumnos en Texmelucan. La Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal instaló el dispositivo de seguridad y vigilancia escolar en cada una de las instituciones para el cuidado y protección del alumnado. Así lo dio a conocer el director José Flores Mogollán. Además, el director de Protección Civil Gavino Ramírez Cortés informó que estas escuelas retomaron sus clases con saldo blanco durante las vacaciones. Por lo menos 300 alumnos de distintas primarias y secundarias de Texmelucan fueron abanderados por el presidente municipal Rafael Núñez Ramírez para la competencia de los Juegos Deportivos Escolares 2017-2018 que se llevarán a cabo en las dos últimas semanas de abril. El presidente texmoluquense Rafael Núñez Ramírez realizó el pasado martes gira de trabajo de supervisión de obra en la Escuela Secundaria Técnica Nº 125 de Santa Catarina, Hueyatzacoalco, el Bachillerato Rosario Castellanos de San Francisco Tepeyécac y la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de San Juan Tuxco, en las que se construyen aulas didácticas, laboratorios y se dignifican diversas áreas de estas instituciones. El gobierno municipal, a través de la Regiduría de Turismo y Cultura, te invitan a la exposición colectiva infantil, juegos y juguetes tradicionales mexicanos, del 20 de abril al 4 de mayo en el Complejo Cultural Texmoluquense. La entrada es totalmente gratuita. ¡Te esperamos! La Dirección de Comunicación Estrategia te informó.